Supongo que tienes planes para el futuro, ¿no? Sí, claro que sí. Y los míos son muy concretos. ¿Se pueden saber cuáles son? Claro. Tengo dos metas en mi vida. Una es encontrar a mi hija. ¿Y tú sigues pensando que la hija de Cecilia es tuya? No es que lo sigo pensando. Es que tengo la plena seguridad de que es así. Voy a buscarla. Y la voy a encontrar. Y me ganaré su cariño. Le voy a demostrar que no abandoné a su madre porque quise hacerlo, sino porque las circunstancias me obligaron. Bueno, dijiste que eran dos metas. ¿Cuál es la otra? La otra. La otra es cobrarle con creces mi fracaso a Gilda Barreto. Mira, no voy a quedarme tranquilo hasta que la veía destruida, aniquilada. Porque ella es la única culpable de que yo haya perdido el juicio. Ella es la única culpable. Mírala dónde está. Al lado de Raúl de la Peña. Como marido y mujer. Como si no hubiera pasado nada brillante, siempre anotándose a ganador. Buenas. No sé. ¿Viste lo que salió en la prensa? ¿Eh? En primera plana. Gilda Barreto, vicepresidente de las empresas Acevedo. Bueno, pero ¿qué tiene esa mujer que vuelve loco a los hombres, chico? Bueno, en la cárcel de mujeres se adueñó del único hombre que había. Ah, sí. El médico, ¿no? Sí. Pero ya sé, primo. ¿Qué vas a hacer para terminar hundiendo a Gilda Barreto? ¿Cómo? Bueno. Mira, las empresas Acevedo están vendiendo unas acciones. Y si tú eres el feliz comprador de esas acciones, automáticamente te conviertes en socio de las empresas donde Gilda Barreto es la vicepresidenta. Así podrías neutralizar sus acciones. Claro. Y gracias a cualquier jugada inteligente que se nos ocurra, podríamos lograr que esa Gilda terminar involucrada en asuntos muy turbios, primo. Eso es lo mejor que se te ha ocurrido en años, Alberto. Hacer de socio de Gilda Barreto. Mire, primo, usted es un genio. Mira, yo quiero que me averigües el precio de esas acciones ya. Eso, dalo por hecho. Yo creo que esas empresas van a tener un futuro muy gris. ¿Pero cómo se le ocurre darle semejante responsabilidad a una asesina y ladrona como Gilda Barreto, chico? Bueno, errores que se pagan caros. Eh, muy caros. Esas acciones son mías porque no voy a descansar hasta ver destruida a Gilda Barreto. Tengo que encontrar a mi hija. Esa hija que Cecilia tuvo antes de casarse con Demetrio. Fue de ella que sería de mi hija. ¿Dónde creció? ¿Con quién? ¿Quién será? Pues menos mal que te veo. Ya te tengo la información, Braulio. ¿Y entonces? ¿Cuánto cuestan esas acciones? ¿Están en la bolsa? No, no, no. No están en la bolsa. El mismo Demetrio Acevedo es quien las vende. Ah, el esposo de Cecilia. Sí. Mire, podríamos aprovechar también para ver qué pasó con tu hija. A lo mejor Cecilia le dijo algo a Demetrio antes de morir. Quizás el mismo Demetrio esté tras la pista de la hija perdida de Cecilia. Sí, podría ser. Pero mira, yo no voy a poder dar la cara. La tendrás que dar tú por mí, Alberto. Bueno, tú sabes que cuentas conmigo. Yo fui el abogado acusador de Gilda y Demetrio Acevedo me conoce. Es mejor que no sepa que estoy detrás de la compra de esas acciones. Tu prioridad será la compra de esas acciones. Después le sacamos información sobre mi hija. Por ahora lo único que quiero son las acciones. Porque con ellas es que voy a hundir a Gilda Barreto. Mire, mija, esa venganza que...